Rodré en la casa, vamos. Tenemos que atraparlo. Recuerden que el comandante ordenó que custodiáramos esta casa con nuestras propias vidas. Si fallamos, nos va a despellejar vivos. Rodré en la casa, vamos. Entremos. Entremos. No, bruto. Tenemos prohibido entrar. Esperemos a que salga el ladrón. Y entonces lo atrapamos. ¿Estás yendo? ¿Me buscaban? ¿Qué esperan, idiotas? ¡Todos contra él! Un momento. Un momento. Voy a ponerme más cómodo para poder atenderlos como se merecen. ¿Qué se hizo? Bueno, señores. Ha sido un placer atenderlos personalmente. Y díganle al comandante Montero que esconda muy bien ese dinero, porque en cualquier momento lo voy a necesitar.